Y bienvenidos al taller sobre software libre, datos abiertos y emprendimiento. Esta actividad se desarrolla en el espacio Green Jobs, organizado por la EOI y la Fundación Conama, y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Se trata de un espacio dedicado a emprendedores y a pymes, en el que podéis participar en presentaciones, talleres y asesorías totalmente gratuitos. Y, en concreto, vamos a hablar ahora sobre software libre, datos abiertos y emprendimiento. Por hacer un breve resumen de lo que vamos a ver, vamos a introducir el concepto de software libre. Vamos a explicar qué es o en qué se basa para tener un punto de partida común. No se asume ningún conocimiento previo, es decir, si no os suena nada de software libre, la idea es que lo conozcáis. Vamos a hablar también sobre datos abiertos, qué son, dónde se están utilizando y cuál es el potencial. Y, por último, en la parte de emprendimiento vamos a ver algunas herramientas que podréis utilizar para, en unos casos, empezar a utilizar esto de software libre vosotros mismos. Y para analizar algunos casos de éxito en la parte de datos abiertos y software libre, ¿vale? Para que veáis distintas opciones y posibilidades. La charla es hasta las 7, el congreso cierra a las 7, así que correremos un poco, a lo mejor en algún momento, pero, bueno, no pasa nada. Bueno, también presentarme, soy César García, trabajo como informático y estoy aquí como miembro de Open Knowledge Foundation España, que es una asociación que está relacionada con Open Knowledge Foundation, que es una entidad internacional que promueve el uso de datos abiertos. Y, por otro lado, la otra vertiente tecnológica pertenece a una asociación que se llama Yo Descubre, que se dedica a la difusión tecnológica. Si queréis preguntarme cualquier cosa, luego estará en mi dato de contacto para que me localicéis. Si en algún momento hay algo que no entendéis o que no os cuadra, pues me lo preguntáis al momento y así aprendemos todo, ¿vale? Tranquilamente. Y ahora, si el mando quiere funcionar. Vale. Bueno, vamos a ir con los orígenes del software libre y dónde arranca, ¿vale? Bueno, esta gente trabajaba en el Departamento de Inteligencia Artificial del MIT y resulta que estaban investigando sobre programación, digamos, inicios de lo que se conoce como la computación moderna, año 1971, y era un grupo de gente que se juntaba e iban compartiendo el código unos con otros. Yo he hecho esto, mira qué tal te funciona, mira cómo lo ves, ah, esto es muy interesante, esto no funciona, esto es horripilante, ¿no? Iban compartiendo e iban aprendiendo hasta que les trajeron una impresora Xerox y dijeron, la impresora Xerox este está muy bien, pero es que no podemos imprimir nada porque nos sale todo descuadrado, vamos a empezar a modificar. Y entonces le dijeron, no, no, aquí no hay nada que modificar. Esta es la impresora, si funciona, funciona y si no, funciona. Dijeron, pero esto cómo puede ser, si nosotros estamos acostumbrados a trastear con todo lo que nos pasa por delante y a modificarlo para que funcione. Y resultó que con las nuevas impresoras y con esto de los avances se popularizó la firma de, bueno, de acuerdos de confidencialidad en lo que se daba la impresora, pero era como una cosa cerrada y que no se podía modificar. Entonces esta gente dijo, pues esto no puede ser, aquí funcionamos de otra forma. Vamos a dar un paso más para atrás para la gente que, no sé cuántos de aquí tenéis conocimiento de informática, o suena esto del código, que es el código, pero lo vamos a ver. Los ordenadores cuando trabajan con programas, lo que van haciendo es ejecutando una serie de órdenes una tras otra. Entonces en este sentido los ordenadores lo que hacen es interpretar instrucciones y le dicen, pues, hace esto, abre un puerto, cierra un puerto, lo que sea. Estas son instrucciones, digamos, que son legibles por nosotros. Esto es lo que se entiende como el código fuente de un programa. Y son las instrucciones de cómo funciona. Cualquier programa con el que interactuéis o casi cualquier programa va a estar escrito utilizando el código fuente. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay unos programas que se llaman compiladores que se encargan de transformar este código fuente en instrucciones que entiende el ordenador. Cuando vosotros veis un programa en vuestro escritorio, si lo abrís con un editor de texto, veréis que hay un montón de comandos así y que no se entiende nada. Este es el formato código fuente y este es el formato binario. El formato binario no está pensado para que lo entendamos nosotros, sino para que lo entiendan los ordenadores. En el caso de la fotocopiadora que os decía, a ellos les daban esto, pero no les daban el código. Entonces, ahí es muy, muy difícil poder sacar y poder entender cómo funciona algo, si está como oculto o si solo está para que lo entiendan las máquinas. Y bueno, como decía antes, la gente del MIT no se paró quieta y dijo, bueno, pues si resulta que no nos dan, esto va a ir avanzando y que no vamos a tener progresivamente cada vez menos código fuente, es hora de darle la vuelta y buscar una alternativa. Y entonces decidieron lanzar el proyecto GNU, que era un proyecto para diseñar un sistema operativo compatible con Unix. Esto se me va a ir cayendo todo el rato, así que... Compatible con Unix y cuyo código fuente estuviera siempre disponible. Es un proyecto que se inició, lo inició Richard Stallman, que quizá os suene que es una de las personas que lleva toda la vida dedicado al tema del software libre. Y bueno, ¿qué es esto de las cuatro libertades? Pues para Richard Stallman, cuando empezó a proponer o a entender cómo podría funcionar el software libre, dijo que el software tenía que tener cuatro libertades. Ahora, esta es la slide con todo el texto original, pero vamos a la... Bueno, ahora verimos una resumida. La idea es que el código tú lo puedes ejecutar para lo que te apetezca. Es decir, si tú quieres coger ese código, instalárselo en la lavadora y probar qué pasa, deberías tener la capacidad de poderlo hacer. Porque tú, una vez que tienes el código, puedes hacer con ello lo que quieras. La segunda libertad es que deberías poder tener el código para poder entender cómo funciona el programa, irlo adaptando y ser capaz de mejorarlo. Entonces tenemos ejecución, estudiar y ejecutar el código como queramos. También deberíamos poder redistribuir copias. Porque si yo quiero compartir mis investigaciones con otra persona y yo tengo el código y quiero facilitar el código a la otra persona, debería poderlo hacer también. Y por último, las versiones modificadas también deberían poder ser distribuidas. Es decir, yo puedo coger el código, puedo empezar a trabajar con él, cambiarlo, modificarlo, ejecutarlo para lo que quiera. Puedo compartirlo con otras personas y esos cambios que he hecho también los puedo redistribuir. Estas son las cuatro libertades, así como de forma resumida. Todo esto, para que funcionara, se codificó en una licencia que se llama licencia GPL. Entonces, la licencia GPL, si veis algún fichero de código fuente, veréis arriba, este código está licenciado con licencia GPL. Eso significa que si tú quieres trabajar con ese código y generar otras obras, esas otras obras también van a tener la misma licencia. Es decir, yo no te puedo a ti como quitar el derecho para ejecutar el código para lo que quieras, modificarlo, etc. Es por eso que esta licencia GPL dicen que es viral. Porque una vez que el código es abierto, las derivadas de ese código también van a ser abiertas. ¿Mal? Preguntas frecuentes. Esto siempre me pregunta la gente, pero entonces esto del software libre es como que es gratis. No tiene por qué ser gratis. El objetivo del software libre está centrado en la libertad del usuario que utiliza el código. ¿Vale? Yo te puedo decir, oye, tengo este programa y a ti te interesa. Bien, son 5.000 euros. Y tú dices, vale, 5.000 euros, tú me das mis 5.000 euros, o 5, o 0. Y yo te doy el programa para que tú lo ejecutes en tu ordenador y el código fuente. ¿Vale? La idea es que el usuario, el que recibe el código, siempre tenga la capacidad y la disponibilidad para modificar ese código y que tú como programador no digas, no, puedes mirar hasta aquí, pero a partir de aquí todo es secreto. ¿Vale? Cuando yo le doy a alguien el programa, le acompaño siempre el código fuente. Pero eso no significa que sea gratis. De hecho, Richard Stallman empezó haciendo programas y vendiendo los programas. Pero daba el código fuente. No quería meter en ese cerrojo a más gente. ¿Vale? Hay otras licencias, como la licencia MIT o BSD, que son de otros sistemas operativos UNIX, que también se consideran licencias libres. ¿Vale? Pero no son quizá tan populares y no tienen tanto tirón. La diferencia con estas licencias es que si yo cojo un código y le digo, este código se puede utilizar con licencia MIT, alguien puede llegar y decir, pero a partir de aquí le cambia la licencia y tiene otra licencia totalmente distinta. ¿Vale? La licencia esta GPL que veíamos siempre va a obligar a que la gente que trabaje con ese código vuelva a tener que liberarlo. ¿Vale? Bueno, como decimos aquí, no es copyright. Cuando tú le pones esa licencia, lo que buscan no es restringir los derechos, sino garantizarlos. Precisamente que los derechos se reproduzcan. ¿Vale? Y otro tema que hay, si yo, por ejemplo, si tú me contrates a mí que yo te diseñe algo con software libre y yo te doy el software, eso no significa que el software tenga que estar colocado en internet o que el software tenga que estar disponible, sino que simplemente yo cojo el software, te lo doy a ti y tú a partir de ese momento puedes hacer con él lo que quieras. ¿Vale? Entre los casos más famosos de código licenciado hay un sistema operativo, que es la Linux, que está licenciado prácticamente en su mayoría con GPL y que es como uno de los casos más conocidos. ¿Ubuntu? Dentro de Linux, dentro de los sistemas operativos Linux, hay miles y miles de paquetes. Como antes os decía, esto de GNU lleva muchísimo tiempo, casi 30 años y se han desarrollado muchos paquetes. Entonces, dentro de los distintos sabores de Linux, digamos, la gente lo que hace es empaquetar y hace distribuciones. Y esas distribuciones tienen nombre. Por ejemplo, Ubuntu, que puede ser uno de los más conocidos ahora mismo, Red Hat. Y al final son como empaquetados, que reúnen un montón de programas para que el usuario pueda trabajar de una forma razonable. Es decir, hay sistemas operativos de estos Linux que se han dado para sistemas empotrados en coche, que no tienen ni ratón ni nada por el estilo, por ejemplo. Entonces, están pensados un poco para estas distribuciones. Una de las cosas que también quiero aclarar aquí, la parte más de texto y de preguntas frecuentes, esto es lo más duro, luego ya suaviza, que yo sé que está la licencia al principio siempre, es el tema del open source o código abierto. No es lo mismo open que free. En el caso del free, el objetivo o el centro está en la libertad del usuario. Y en el caso del open, está centrado en la apertura del código. Es decir, que el código esté en sí disponible. Lo cual no garantiza las cuatro libertades que habíamos antes. Es decir, si tú me das a mí el código y el código es abierto, yo puedo estudiarlo. Pero quizá tenga limitado el tipo de cosas que pueda hacer. Es decir, pueden decirme, tú puedes ejecutar este código, pero solo para estos casos o no para estos otros casos. En el caso del software libre, esto no ocurre. También alguien dice que es que lo del free software no iba a triunfar nunca en las empresas. Porque como era free, que nadie iba a comprar nada free. Entonces dijeron, vamos a crear un nombre que sea como más vendible. Open. Open suena muy bien, suena neutral y no implica gratis por ningún sitio. Entonces, bueno, veréis que hay de las dos ramas, hay gente que está más en open source. Hay gente más que se centra en el tema de las libertades. Pero eso digamos que aquí, para lo que nos atiene, no le vamos a dar mucho. Dime. Si hay un software, ¿es legal hacer la aplicación libertad? Sí. O sea, tú puedes, por ejemplo, tú coges un código GPL y dices, yo voy a coger Firefox, Mozilla, voy a recompilarlo, le voy a cambiar cuatro cosas y lo voy a vender. Perfecto. Pero la licencia del código te va a obligar a que lo que tú vendas también distribuyes el código. O sea, ha habido muchos casos en los que gente dice, oye, esto de tener un Linux y un sistema operativo gratis es estupendo. Entonces voy a hacer unos routers de estos de casa y le voy a meter Linux. Pero no se lo voy a decir a nadie. Voy a cambiar cinco cosas y entonces, claro, hay unos que están ahí trabajando en su programa y otros que lo tienen ya hecho. Y dicen, oye, que es que habéis cogido este trabajo de 300 personas, le habéis quitado como la etiqueta, la habéis tapado así, la habéis borrado un poquito y lo estáis vendiendo como si fuera vuestro. Bueno, digamos que en este caso la licencia GPL obliga a que, vale, yo te doy el router, pero en el router tiene que haber una dirección o tiene que haber una forma para que tú haces el código de las modificaciones. Es decir, que tú seas siempre capaz de ver cómo está funcionando eso. Bueno, eso es un poco... Ah, que hay un micrófono. Bueno, ahora, en el caso, por ejemplo, de Mozilla que has puesto, si yo hiciera una aplicación, ¿puedo venderla y Mozilla no tiene por qué decirme nada? No, el código está disponible en internet. O sea, sí, sí, tú puedes trabajar sobre... Es la idea, de hecho. Hay muchos productos que parten de... Hay un concepto en el software libre que se trabaja mucho que es el concepto de fork, que es como... Llegas un momento en el que dices, bueno, hasta aquí estaban trabajando en esta versión, pero yo me voy por la tangente o abro una nueva rama de desarrollo y empiezo a trabajar en otra variante. Eso puede ser un producto... Uno de los casos más conocidos, por ejemplo, es MySQL, que es una base de datos que compró Oracle y hubo un grupo de gente que dijo, nunca trabajaré con Oracle. Y hay una base de datos que se llama MariaDB, que partió del mismo punto que MySQL y está desarrollándose por su cuenta. Los desarrolladores también pueden trabajar, pueden ofrecer servicios, pueden vender el... Luego vamos a ver la parte de modelos de negocio que tengan que ver con software libre. Una cosita solo. ¿Y qué ocurriría si creo una aplicación que ya está en el mercado? O sea, ¿que hace prácticamente lo mismo y lo vendo? ¿Hay algún problema? Depende de dónde lo quieras distribuir. Eso tiene que ver mucho con el tema de las patentes de software que se ha debatido mucho. En Estados Unidos sí que se pueden patentar métodos, pero en Europa no. Entonces, depende un poco del ámbito al que vayas a distribuir, podrías tener un problema. Es decir, coge la misma aplicación, pero incluso si lo ves, en las aplicaciones ahora como más populares, al final sale uno y salen 20 clones. Creo que está primando más ahora mismo a la hora de conseguir tener éxito con un software, lo que es llegar el primero, definir un poco el género, casi siempre ahora mismo, por lo menos con el tema de apps, que es lo que está marcando más la línea. Vale, gracias. Bueno, vamos a ver ahora datos abiertos. Todo aquí es open hoy. Libre, open. En el caso de los datos abiertos, es un poco más mundano. Esta es la definición que aparece de datos abiertos en la Wikipedia y habla de una filosofía y práctica que persigue que determinados datos sean abiertos y disponibles para todo tipo de personas. Y como dice, comparte filosofía con software libre y el código open source. No me sale el código abierto. Normalmente se utiliza bastante más. Vale, también tiene que ver con una cosa que se llama open access, que tiene que ver con el tema de los papers y la documentación académica. Hay gente que propone que, por ejemplo, todos los papers y todos los documentos académicos que se generen con dinero público, deban de liberarse para que el resto de la gente pueda acceder a ello. Esa es otra línea que no tiene tanto que ver con datos abiertos, pero que también está ahí. Vale, para el open data, Tim Berners-Lee, que es uno de los padres de Internet, generó una clasificación 5 estrellas. Así como, esto es open data, pero mucho, poco, o medio bien o medio mal. Vale, si pensamos en datos abiertos, uno de los casos que aquí, por ejemplo, se ha tratado mucho es el tema de los datos de la calidad del aire. Sabéis que hay estaciones de calidad del aire en Madrid que van tomando unos datos y esos datos se van acumulando. Entonces, inicialmente, estos datos se hacían una gráfica y se ponían en la página web. ¿Vale? Entonces, si tú querías trabajar con los datos, no podías, porque lo más que tenías era una raya que decía, vale, esta es la calidad del aire, pero no tenías valores puntuales ni tenías los datos concretos. ¿Vale? Entonces, eso sería una estrella. ¿Vale? A mí me dan los datos, pero yo no puedo hacer nada con esos datos. Lo habréis visto cuando alguien quiere liberar datos, pero quiere que no se puedan interpretar, los comparte de la forma más bizarra posible. O sea, como cojo estos datos, los imprimo como imagen, los pego en un PowerPoint y luego les hago un PDF y tú dices, pero esto no hay Dios que le meta mano. Bueno, hay formas de trabajar con ello, pero si alguien quiere complicarte la existencia, pues te lo da en un formato que no sea fácil manipular. Las dos estrellas las tendríamos cuando nos dan los datos en un formato en el que está estructurado, pero se requiere de algún software propietario, y entiéndese, por software propietario, un software que no es libre para accederlo. Por ejemplo, te pasa en un Excel. Dicen, mira, yo voy a compartir los datos y te los comparto en Excel. Si no tienes algo que pueda leer Excel, Excel ahora mismo no es a lo mejor el mejor caso, pero si buscáis algo de AutoCAD, ¿vale? Que tiene sus formatos de versión 10, 11, 12, 13, 14, si tienes que tener como la versión concreta que te requiere ese programa, pues bueno, te dan esos datos, pero al final no es que necesitas un programa especial. Cuando tenemos ya las tres estrellas, lo que pasa es que, digamos, el formato es plano, como este CSV, este CSV significa valores separados por comas. Es decir, es un fichero de texto en el que viene campo 1, coma, campo 2, coma, y luego los valores. Y yo con cualquier programa, incluso Excel, puedo abrirlo. Pero si no quiero abrir Excel y quiero utilizar cualquier programa que yo pueda programar y generar contenido o generar información en base a esos datos, también lo puedo hacer. Las cuatro estrellas las conseguimos cuando esos datos, yo no digo que esta columna se llama CO2, sino que enlazo, hay una base de datos que se llama DBpedia de objetos, con una ontología grande donde yo puedo enlazar y puedo decir, esta casilla que pone CO2, lo enlazo y resulta que lo enlazo con la DBpedia que me dice que el CO2 es un gas y el gas tiene unas propiedades y puedo, digamos, conectar con un montón de entidades más. O sea, ya no estoy dando solo texto, sino que estoy dando información contextual y estoy dando información relacional. En el caso de cinco estrellas, lo que estoy facilitando ya es el formato, hay unos formatos de datos que se llaman RDF, esto lo llaman, cuando yo saqué a las cinco estrellas, LinkedIn Data, y es que es relativamente fácil, por el formato tal y como voy a estructurar la información, generar relaciones entre los datos. Entonces, si veis, las cinco estrellas van a variar en la medida de lo accesible que sea la información, lo sencillo que sea reutilizar esos datos y para qué me va a valer a la hora de extraer conocimiento de esos datos. Lo peor que te pueden dar es un fichero que es muy open data, en el que tienes, por ejemplo, unos encabezados que no saben lo que significa, campo 1, 2, 3, 4, y que esté escrito en un folio. Bueno, hay gente que lo ha hecho. O sea, cuando le han pedido liberar datos, los ha escaneado los folios y los ha vuelto a compartir como imágenes. Horripilante. ¿Vale? Entonces, deberíamos tratar de ir hacia aquí. ¿Vale? A los datos abiertos en los que podemos generar sentido. ¿Por qué? ¿Qué utilidad tiene todo esto? Ahora mismo se genera una cantidad ingente de datos cada día en cualquier ámbito y muchos de ellos no se vuelven a reutilizar nunca. Y eso es un derroche tremendo. Entonces, la idea de reutilizar estos datos, por ejemplo, datos medioambientales, es poder extraer conocimiento y poder generar todo tipo de cosas con esos datos. Si el dato ya existe, no tiene sentido que se dé de una forma que no sea reutilizable. Al final, muchas de las cosas que se obtienen también nos van a permitir cruzar los datos con terceros. Es decir, por ejemplo, si yo tengo los datos de calidad del aire, tengo los datos del tráfico y tengo los datos de las corrientes de aire en la ciudad, seguramente voy a poder entender mejor por qué se dan determinados fenómenos o determinadas congestiones de gases en determinado sitio de la ciudad y buscarle solución. Si solo tuviera los datos, lo voy a tener más complicado. A la hora de hacer investigaciones y de tratar de generar nuevas ideas, es fundamental. Y en el caso de datos públicos, todavía más, porque es que los datos se están generando a base de impuestos y luego muchas veces no se devuelven los datos. Entonces, a mí hay tres puntos que la Generalitat de Cataluña tiene uno de los primeros portales, que es bastante potente. Ahora mismo ya todos tienen. Hay un portal de Madrid también, que es datos.madrid.es, que se ha abierto hace dos meses, donde se liberan también estos conjuntos de datos sobre las ciudades. Entonces, en el caso de los datos públicos, defienden ayer la Generalitat, con un buen criterio, tres opciones. El tema de la transparencia, que al final, si se está haciendo algo con esos datos o no, si pensáis, datos públicos se pueden liberar de todo. Desde los tiempos que se tardan en procesar determinados trámites, desde quiénes son los sueldos de las personas, aunque no vayan correlacionados con las personas. Se pueden ofrecer un montón de datos que ayudan con esa transparencia a que funcione mejor. De hecho, una de las líneas con esto asociado al tema de datos abiertos está gobierno abierto, que lo que aspira es a un modelo de gobernanza más abierto y más transparente en el que las instituciones liberan esos datos como parte de sus funciones. No hay que pedírselo así, no hay que tirar del hilo. Luego, por eficiencia, porque decíamos, se pierden muchos datos y luego igualdad de oportunidades, en el sentido que cualquiera puede acceder a esos datos. Los datos se hacen disponibles y cualquiera puede reutilizarlos con las determinadas herramientas. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya, vamos a la parte más light. Ya que hemos hablado mucho de así teórico. Vamos a ver ejemplos concretos de cosas que creo que son bastante interesantes. Por ejemplo, Crowcrafting es un proyecto que lanzó Daniel Lombraña, que es un científico del CERN, que es español, y él lo que propone es que la ciencia también debería ser abierta. Entonces, uno de sus proyectos se centraba en la calidad del aire basado en líquenes. Entonces, él tiene una aplicación de móvil en la que la gente puede hacer una foto a unos líquenes poniendo un euro al lado y el software, digamos, da el tamaño aproximado del líquen en ese punto. Se sabe por estudios que el tamaño de los líquenes va a depender de la calidad del aire. Con lo cual, si se van tomando demasiadas, bastantes fotos, se pueden establecer mapas de la calidad del aire en las que los ciudadanos son los que generan las fotos. Lo interesante de esta plataforma de crowdcrafting es que al final todos esos datos están disponibles, es decir, cualquiera se los puede bajar, los resultados también se pueden bajar y se busca la participación de la gente. En el caso de crowdcrafting, el software dibujaba una línea aproximada y las personas voluntarias iban marcando si el área se aproximaba más o menos. Otro de los proyectos de crowdcrafting más famosos se llama Dark Skies, que es de un estudiante de aquí de física de la Complutense que cogió los mapas de la Estación Internacional y lo que quería era correlacionar las luces que se veían con puntos en el planeta. Entonces tenía las luces de noche pero no sabía exactamente cómo se correlacionaban. Entonces subieron como 180.000 fotos y en cuestión de dos o tres días lo anunció la NASA. Oye, nos parece muy bien esto. En dos o tres días se resolvió. Esas mapas empezaron a cuadrarse y haciendo posible esa interacción con la gente o con gente que tenía curiosidad por el espacio, por entender cómo se veía desde allá arriba, consiguieron en muy poco tiempo obtener resultados. Otro de los casos más relacionados también con la parte medioambiental se llama España en Llamas. Es un proyecto de la Fundación Cibio en el que cogieron todos los datos de incendios y se dedicaron a pintarlos en un mapa. Y no solo en un mapa espacial sino también en un mapa temporal. ¿Cuándo está ocurriendo? ¿Cuándo hay más incendios? ¿Cuándo resulta que se queman más? ¿En qué zonas? ¿Cómo podemos relacionar esos incendios con cambios en la legislación que favorecen el uso del suelo? Entonces, al final, esto es un proyecto que se lanzó en una plataforma que se llama Goteo de financiación colectiva y se financió el proyecto en esta plataforma y luego ellos también se comprometieron a liberar esos datos. Es decir, el código también está disponible. Relacionado con el gobierno abierto, otro de los portales también de Cibio y que es el que arrancó un poco la línea aquí fuerte en España de datos abiertos, ¿dónde van mis impuestos? Es un mapa interactivo que podéis ver desde el año 2007 a qué se están destinando el dinero en España de los presupuestos generales del Estado. Lo que hacen es coger la información que se publica en el BOE que es pública y de libre reutilización pero hasta ahora no era muy... Tenía pocas estrellas, digamos, y había que acabar pasando la mano y con eso lo que generan son unas visualizaciones en las que se puede entender a dónde está yendo el dinero. Es muy interesante a la hora de ver qué parte se da la deuda cómo esa deuda, por ejemplo, va variando con los años. Si tenéis interés en ver cómo va evolucionando alguna parte de los presupuestos aquí es donde lo vais a poder ver de una forma comprensible, ¿vale? Si lo pensáis en este gráfico es del 100%, pues podéis hacer una idea de cuánto va para agricultura, cuánto industria, cuánto sanidad y bueno, arriba hay un desglosado. Lo bueno de esto es que en la propia página te facilita los datos por si quieres saber más. Te dicen, mira, estos son los datos que nosotros tenemos y si quieres saber más aquí está el original, ¿vale? Es como no perder la cadena del dato, ¿vale? Mantener la transparencia en el proceso para que cualquiera pueda decir, no solo es que salgan esos datos, es que además si me pusiera yo lo podría volver a llegar al mismo resultado. De la parte de OpenOLED Foundation hay un software que se llama CECAN, que lo podéis buscar, CECAN.org que se utiliza para generar repositorios de datos abiertos, ¿vale? Todos estos datos, ahora mismo como se están sirviendo los datos normalmente, es desde páginas web en las que tú, digamos, te podías bajar un fichero enorme, ¿vale? Si pensáis eso, no es muy práctico, porque yo a lo mejor si quiero analizar un año no me interesa bajarme 50, no me interesa... Entonces, desde CECAN lo que facilitan es que los datos o te los puedes descargar en bruto o puedas hacer consultas a datos concretos. Quiero los datos de la calidad del aire del mes 4 al mes 7 en la franja de 8 a 10, ¿vale? Y el servidor te va a devolver ese tipo de datos. ¿Vale? Entonces, es una plataforma de datos abiertos que también es software libre que también podéis instalar si queréis, si alguien tiene el interés, pero también le ofrecen, digamos, desde OpenOLED Foundation como una plataforma cloud, es decir, podéis pedir que la monten para empezar a trabajar con ello. Y se casi hizo muy popular porque es el portal de datos de inglés. ¿Vale? En data.gov.uk se comparten desde la administración inglesa todos los datos. Tenemos aquí bibliografía enlazada de la British Library, tenemos datos sobre las localizaciones, hay un montón de datos. ¿Esto para qué sirve? Les preguntaré, bueno, ¿y qué sale de aquí? Pues en el propio portal de data tenemos 350 aplicaciones que se han programado haciendo uso de estos servicios. Es decir, una de las utilidades que cuando tenemos conjuntos de datos es generar aplicaciones que exploten esos datos. ¿Vale? Aquí hay un poco de todo. Hay desde aparcamientos, calculador de las gasolineras para ver si voy a poder utilizar el telescopio para ver las estrellas. ¿Vale? Como veréis, cuando a la gente se le dan los datos y la posibilidad de utilizarlos de forma abierta, se le ocurren todo tipo de cosas. Si se van a inundar de partes, si tu acero es muy andable o no, si tiene baches, si tiene porquería, si es una zona súper agradable o no. Muchas de esas cosas se obtienen por correlación de datos. No vale solo con si mi calle tiene mucha luz o menos luz. Digamos, vamos a mezclar una serie de datos y vamos a obtener estos datos. vamos a hablar de cosas para el día a día. No sé cómo vamos de ahora. Sony cuarto. Vale. Va bien. Bueno, vamos a hablar de oportunidades para el día a día y cosas que podemos hacer nosotros con esto del software libre y del Open Data. Lo primero es que cuando siempre que hablas a la gente de software libre, la gente dice está muy bien, pero yo no uso nada de software libre. Y digo yo, eso te crees, porque normalmente no es así. Vale. O son estas ventanas que se llaman acuerdo de usuario, lo suelen llamar eulas, acuerdo de usuario final. Vale. Estas eulas son la típica ventana que la gente dice se ha actualizado la última versión de sí, siguiente, por favor. No quiero saber nada, no quiero leer nada. Si lo veis ahí para hacer scroll aquí una barbaridad. Hay un montón de texto. En el caso que vemos aquí estamos hablando de, por ejemplo, calibre, que alguno sonará como un programa para convertir libros entre diferentes formatos que te permite sacar libros de PDF a Kindle a cualquier cosa. Vale. Calibre utiliza licencia GNU GPL versión 3. Vale. O sea, el que tenga calibre en su ordenador, digamos, en algún momento ha dicho sí, quiere utilizar este programa e incluso podría estar interesado en ver el código. Vale. Para el tema de la informática de consumo de día a día hay un montón de alternativas libres para prácticamente cualquier software que se os ocurra. Vale. Esto es el típico portátil con Windows 8 que le he puesto a lo que está ahora mismo lo que hay, lo más popular, pero si no os gusta el Windows 8, como le pasa a alguna gente, podéis cambiarlo, por ejemplo, por sistema operativo a Linux, que como decía antes, Ubuntu es una de las alternativas más conocidas y aquí no me pongo como en plan evangelista de todos seréis más felices si os instaláis Linux. Puede que sí, puede que lo sufráis, depende un poco. Linux como todo, yo veo las herramientas en este caso como herramientas para hacer algo. O sea, hay gente que se siente más a gusto con el Windows 7, con el Windows 8, con Mac, con cuestión de probarlo, pero más allá de probarlo es interesante saber que hay alternativas y que las alternativas difieren en cuanto al uso que le vamos a poder dar. No sé si te tienen que traer el micro o te hago de altavoz. Ah, por aquí. Gracias. Si tú estás trabajando con Ubuntu, por ejemplo, con un procesador de texto de Ubuntu y generas un documento, ¿ese documento se puede abrir con Word? Microsoft Word. Vamos con... Eso es. Depende. Y te digo por qué. Aquí justo me salta la primera línea. Ahí dentro de los procesadores de texto hay, en el mundo Windows conocéis casi todos Office, que es lo que viene, el Word, el Excel, el PowerPoint. Alguien tuvo la idea de decir, vamos a hacer un OpenOffice, vamos a hacerlo abierto. Y alguien, como siempre, que hablamos antes de los Forks, dijo, Open no me gusta, lo vamos a hacer libre. Ahora mismo, en todos los sistemas Linux hay dos variantes que son LibreOffice y OpenOffice. Entonces, dentro de, en concreto con el caso del Word, el Word, antes del año 2007, o sea, del 2003 hacia atrás, utiliza un formato propio de Microsoft, que es el formato, en el caso de Word.doc, que es un formato binario. ¿Qué es lo que ocurre? Que de tanto usarlo y de tanto, me ha habido gente que se ha roto la cabeza para decir, bueno, pues un documento de Word que sea así debe dar este resultado. Entonces, si tú ahora mismo abres un documento de Word 2003 con el OpenOffice, lo va a abrir. Ahora, cuando lo guardes con el OpenOffice, tienes que volverlo a guardar. Te permite guardarlo en el mismo formato. Pero a partir del 2007, tanto OpenOffice como Office pasaron a un formato de fichero basado en XML. Esto un poco... Si alguno quiere saber más, lo cuento así, pero en resumidas cuentas. El formato de 2007 es más tratable y bastante más abierto que el de la anterior de 2003. Que es lo que sí que ocurre muchas veces, que cambian cosas del formato, mínimamente. Entonces, a la hora de guardar el documento, tienes que elegir el formato en el que lo quieres guardar o directamente tú le das a guardar y ese archivo se puede abrir directamente con el Office. Si le das a guardar en OpenOffice, en OpenOffice normal y lo guardas como 2007, o sea, tú lo puedes guardar como Word 2007, te das a un Word 2007, lo puedes abrir. Lo puedes guardar en formato ODT, que es el formato nativo y ese formato ya con un kit de conversión que hay para Word 2007, también lo puedes abrir. O sea, al final tienes todas las opciones. ¿Qué es lo que suele pasar? Que con cosas que no están muy documentadas o que no están muy... que no usa nadie, vamos a llamarlo así. Hay veces que no... Típico, no, es que he puesto aquí unas viñetas con un fondo que se va moviendo, animado, no sé qué, de Word Art. a veces que suerte. Pero puede ocurrir también al revés. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, desde las instituciones públicas, con el tema de apertura y de facilitar la igualdad de oportunidades entre todas las personas, están obligando a que los documentos que se entregan ya sean con formatos abiertos, es decir, que no sean con formatos propietarios. ¿Por qué? Porque esto al final para las empresas, incluso para la administración y para los ciudadanos tiene unos costes que son a veces inasumibles. Porque tú dices, ah, tengo mi ordenador con Word 2003, se me rompe mi ordenador, pero tengo una copia de seguridad, con algo de suerte, ¿vale? Pongo el ordenador nuevo y ya me viene con el 2010, siete años de diferencia y le vuelve a pasar lo mismo. O sea, tú abres a lo mejor el documento y dices, esto no funcionaba así o esto no lo recuerda así. Incluso entre las versiones del mismo programa, puede ocurrir. ¿Vale? Entonces eso al final lo que suele hacer la gente cuando quiere guardar datos en un formato que sea, digamos, solo lectura o algo que quiera tener, lo suelo guardar en PDF o en un formato más simple de texto que no tenga datos. Aquí siempre va a ocurrir lo mismo. O sea, incluso entre versiones del mismo programa. Si cambias encima de plataforma, pues un poco más. Aquí os listo algunas alternativas. LibreOffice y OpenOffice son suite ofimáticas que serían el equivalente al Office de toda la vida. También tienen editor para presentaciones, la hoja de cálculo, el editor de texto. Varían muy poquito entre los dos. Son muy parecidos estéticamente al Word de toda la vida. Ese que dice ¿Por qué me apareció la barra azul esta? Que no entiendo nada. Si esa es la queja, estos suelen ser más parecidos a las versiones anteriores. ¿Vale? Mochila Firefox es un navegador de internet que creo que es bastante popular, bastante interesante y que funciona bastante bien. Mochila Thunderbird es un cliente de correo que va en desuso porque cada vez menos gente consulta el correo desde su escritorio. Casi todo el mundo ya tiene el correo o en Gmail o en... o directamente en el móvil. ¿Vale? Lo consulta desde el móvil. Luego cuando acabe este slide, si no habla del cloud me lo recordáis. Gimp es un editor de imágenes y Inkscape que no lo he puesto aquí es un editor vectorial. ¿Vale? Sería el equivalente a... entre comillas Photoshop Illustrator. La diferencia es que uno trabaja con gráficos vectoriales de esos que puedes hacer más grandes y más pequeños sin que pierdan calidad y el otro trabaja con mapas de bits. ¿Vale? Entonces, lo que pasa siempre que agranda la foto y te queda un poco pixelado o no se ve bien. Scribus se puede utilizar para maquetar. Este seguro es el más popular de la lista el VLC porque reproduce todo tipo de vídeos vengan de donde vengan. Calibre también es bastante conocido por tema de libro electrónico y lo más interesante hay un sitio alternativetop2.net que lista software alternativo a un software conocido. Es decir, tú dices oye, este software no me está funcionando bien o me ha cambiado de versión y esto me está funcionando raro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues me puedo ir aquí a alternativetop.net buscar por el programa puedo filtrar los resultados si quiero licencias abiertas licencias libres freemium o de pago. ¿Vale? Y en función de eso nos van a salir información de un montón de programas alternativos. Es muy cómodo cuando sabes lo que quieres y ya tienes un programa que te interesa con el que te interesa probar. Con esto también os digo casi todo este software es multiplataforma y cuando digo multiplataforma es que funciona tanto en Windows como en Linux como en Mac. Tengáis lo que tengáis lo podéis usar y eso es una ventaja. Vamos, cuando antes me iba a saltar lo del cloud. Cuando antes habla del cloud uno de los grandes logros precisamente de Gmail o de Google Docs es que te funcionen igual independientemente del ordenador que tengas. De hecho, es estupendo porque es que tu ordenador lo tiras por la ventana te traes uno nuevo y puedes seguir trabajando como si nada. No has perdido datos ideal. ¿Cuál es el problema? Que si estás en un sitio donde no tienes cobertura pues es complicado. O si de repente bueno, lo sabéis todos estos escándalos que ha habido últimamente con el tema de la priacidad las fotos en el cloud y demás pues hay que digamos baremar. La idea de todos estos programas es que puedan correr en tu ordenador sin ningún tipo de delimitación. Aunque no tengáis nada instalado y seáis 100% software propietario realmente a la hora del día utilizamos muchísimo código abierto. WordPress que es la plataforma de blogs más popular es software libre. Es decir, podéis entender cómo funciona WordPress podéis bajar el código y de hecho una de las grandes virtudes de todas estas plataformas es que como cualquiera puede coger el código trabajar con él y empezar a manejarse aunque sea poquito a poco hay un montón de desarrolladores que escriben extensiones que escriben plugin que escriben temas es decir, que la plataforma sea abierta ha favorecido que mucha gente desarrolle para esa plataforma con una ventaja cuando muchas de las grandes empresas sacan programas de este tipo no suelen tener éxito porque al final siempre van con incentivos y bueno depende un poco del caso es complicado ¿por qué? porque dices bueno yo voy a estar trabajando cambiando cosas para que luego la empresa venda el software ¿vale? no es lo mismo si yo también digamos puedo descargarme ese software en igualdad de condiciones que si resulta que la empresa saca el dinero y yo hago el trabajo ¿vale? entonces bueno sí que tener en cuenta que hay un montón de plataformas y que seguramente a la hora del día usáis varias vamos a cambiar de tercio alternativas digamos de escritorio del día a día a negocios hay un término que se utiliza desde aquí estoy aglutinando todo lo que puede servir aunque a veces los saltos sean un poco raros ¿vale? pero la idea es todo lo que tenga que ver con Open darle un poco de visión bueno hay un libro que se llama Open Business Model que trata de cómo hacer negocio de una forma abierta y el libro básicamente explora esto desde dos vertientes ¿vale? las dos vertientes son básicamente que sea mi empresa la empresa que sea siempre voy a tener más talento fuera que dentro o sea decir si sumo a los 100 más listos de Google y son los más listos seguramente si sumo a los que están trabajando en Facebook IBM Microsoft no sé qué habrá más talento fuera que dentro y eso va a ser siempre así entonces una de las ideas de este libro de Open Business Model es cómo puedo incorporar talento a mi empresa desde fuera ¿vale? o sea a la hora de la apertura como antes veíamos el crowd crafting que era una plataforma en la que la gente podía contribuir pues hay muchas otras plataformas en las que se basan en la en la apertura ¿vale? y que facilitan precisamente que gente que quiere trabajar en ese ámbito que es voluntario o por las razones que sean que pueda colaborar ¿vale? y la segunda cuestión que analizan es que muchas de las grandes empresas generan un montón de patentes que al final no utilizan para nada entonces eso también es como residuo que no al final se está invirtiendo muchísimo tiempo y no se está obteniendo nada este uno de los casos que plantean es el caso de IBM porque comenta que IBM tiene récord de patentes pero dice que el 95% de esas patentes nunca se vuelve a utilizar y un caso que da la vuelta a esto es Google precisamente cuando compra patentes a IBM de la parte del centro de proceso de datos ¿vale? Google, IBM, Microsoft todas las grandes tienen unos centros de datos enormes y tienen un porfolio de patentes para cubrir de todo entonces Google compra 25 patentes y hace un experimento dice bueno yo estas patentes ante las tenía IBM ahora las tengo yo voy a permitir que cualquiera desarrolle software libre usando estas patentes sin tenerme que pagar royalties es decir si tú quieres hacer un monitor de actividad que utilice esta patente y tiene mucho éxito me parece perfecto no tengo ningún problema pero lo que hagas tiene que ser libre ¿para qué? para que ganen ambas partes es decir Google si lo que se está haciendo tiene sentido puede decidir implementarlo él también es decir adaptarlo a su empresa pero también da la opción de que terceros hagan uso de esas patentes sin coste ¿vale? es un modelo de que las patentes funcionen y que no sean como vale tengo aquí este armario pagamos no sé cuántos millones al año por mantenerlo y al final no sirve no sirve nada entonces cuando hablamos de modelos de negocio abiertos esta es una de las de las acepciones otra de las acepciones que tiene que ver con modelos de negocio abiertos son todos los modelos que tienen que ver con el con el software libre ¿vale? o sea modelos en los que también se da esa apertura pero no están tan centrados en la propiedad intelectual y pongo pongo algunos ejemplos igual que Ubuntu la mayor empresa del mundo que trabaja en software libre o de las más conocidas es Red Hat ¿vale? con el logotipo este del sombrero rojo en Red Hat realmente tú puedes descargarte el software y puedes acceder a todo el código de la plataforma ¿vale? ¿cómo gana dinero? porque todo el mundo con esto de lo abierto siempre acaba preguntando bueno pero ¿y dónde está el dinero? ¿cómo se gana dinero con todas estas soluciones de software libre? en el caso de Red Hat tiene una suscripción y si tú eres una empresa que quiere que en caso de problemas te den soporte pues les pagas el soporte también para las actualizaciones se pagan ¿vale? entonces dice bueno puedes montar todos sus sistemas pero por cada equipo que tengas pues hay un contrato de soporte de 3.000 euros al año o 2.000 euros al año es decir es un servicio al final donde lo que estás pagando realmente no es el código fuente sino el soporte ¿vale? Red Hat tiene para esta parte que hablamos de desarrollo abierto hay una variante de Red Hat que se llama CentOS CentOS que es exactamente igual solo que le han quitado el logo del señor con el sombrero y lo han cambiado por una cruz así como una cruz de colores es exactamente el mismo software solo que Red Hat no te da soporte pero digamos en el momento que tú lo tienes en Red Hat también lo tienes en CentOS dice bueno haz lo que quieras con él si yo no tengo problema ¿qué es lo que incentiva? que mucha gente desarrolle y colabore con su plataforma porque al final se benefician también del software esta frase me parece súper interesante es del CEO de Red Hat y dice que que no hay ningún secreto para el tema del software libre que al final lo que tienes que tener es un buen producto lo que tienes que buscar y seguir y mimar es al cliente y ofrecerle algo que le interese en el caso de Red Hat ¿qué le está ofreciendo? una garantía una robustez y digamos evitar el problema de que si algo falla no saber cómo abordarlo otro de los casos que también es de software y es Mozilla en este caso el navegador Mozilla tiene una fundación detrás que se llama Mozilla Foundation y estos trabajan como organización sin ánimo de lucro ¿vale? llegan a acuerdos con los distintos navegadores para hacer pruebas de motores de Javascript para hacer temas de innovación web y la famosa barra que hay a la derecha donde pone buscar en Google que ahora la han cambiado la semana pasada y se ha metido Yahoo ¿vale? de ahí le llegan la mayor parte de los ingresos cada empresa al final va a tener modelos de negocio distintos siempre en este caso también involucrando a gente externa a la organización y trabajando de una forma bastante dispersa y liberando los resultados en esta imagen podemos ver al igual que teníamos antes Wordpress tenemos Wikimedia que es el software que hay detrás de Wikipedia que seguro que también lo usamos bastante Drupal hay un montón de fundaciones y un montón de proyectos que son software libre y que están ahí digamos es lo que da ahora mismo motor a internet tal y como lo tal y como lo conocemos de los modelos de negocio abiertos vamos a saltar al modelo de negocio relacionados con Open Data y software libre ¿vale? una de las cosas que ahora mismo en España está creo que es bastante puntera y está teniendo bastante tirón es el tema de datos abiertos orientados a periodismo de datos y visualizaciones ¿vale? en este caso es una visualización una serie de de artículos que se llama Deadly Delays en el que se visualizaban en el caso de los neonatos la mortandad debido a problemas en las pruebas justo en el momento después de nacer estuvieron haciendo un análisis de todos los datos estuvieron correlacionando y viendo en qué estado se producían más muertes infantiles ¿vale? esta visualización en concreto son como digo una serie de artículos ha recibido vamos toda una serie de premios porque se pusieron a analizar los datos a seguir la historia y a contar qué es lo que estaba pasando detrás de esas estadísticas y hacerlo comprensible para el gran público hay un montón de proyectos de este estilo si lo buscáis así periodismo de datos en Madrid en Barcelona hay dos congresos de hecho al año la gente de Opinion Fundation está involucrada y precisamente lo que tratan es de visualizar cosas hay una persona que está en la junta de Opinion Fundation se llama Marc Cabra que está dentro de un grupo de periodismo de investigación y últimamente han tenido bastante visibilidad con el tema de los paraísos fiscales qué ocurre con los paraísos fiscales dónde está cómo se mueve cómo trabajan ahí al final necesitas datos y la opacidad es al final lo que impide que se sepa lo que está ocurriendo vamos allá con otra de las cosas que creo que está todavía por explotar BOES boletines de la comunidad boletines del Estado boletines europeas al final hay mucha información que no nos interesa o bueno nos interesaría saber lo que ocurre pero no nos interesaría tener que leer todo pues hay gente que con vista de esta necesidad ha creado servicios como Euroalert que lo que te permite es suscribirte concretamente a los temas que a ti te interesan para financiación de temas europeos es decir es que a mí me interesan todos los proyectos de Horizon 2020 que tengan que ver con no sé qué tema pues si al final es una empresa que está involucrada en eso te va a interesar recibir toda esa información de una forma pues digamos lo antes posible para poderlo preparar preparar a tiempo vale de estos hay varios varios portales pero el tema de procesar y analizar información de terceros creo que es bastante tiene bastante futuro todo lo que voy a enseñar no todo tiene que ver con informática afortunadamente vale porque hay mucho bueno este caso es muy paradigmático porque hay muchas aplicaciones de móvil pero esto se hizo especialmente notoria el año pasado es una aplicación en la que se combinaban los datos de las distintas administraciones en este caso era el transporte metropolitano de Barcelona Rodalíes toda la sabéis que en Barcelona hay toda una serie de redes que digamos se solapan muchas veces en el espacio y muchas veces en las estaciones y cada una tiene sus horarios entonces en una aplicación de móvil consiguieron digamos correlacionarlos y resulta que la aplicación daba mejores resultados que la aplicación oficial entonces ¿qué es lo que se hace en estos casos? denunciarla eso es lo que hicieron desde la Generalitat denunciaron a la a la persona porque decía que no se podía estar lucrando de los datos abiertos que liberaba la administración y dije pues si son datos abiertos ah pero no nos parece bien porque es que nos dejas en evidencia entonces hay una hay una de las cosas que siempre ocurre cuando se intenta tapar las cosas que es el famoso efecto Streisand es decir que más intentas tapar una cosa más popular se hace ¿no? los hay redes sociales ahí mira esta foto que la han prohibido ayer ¿no? pues esto pasó un poco igual y al final pues llegaron a una cuerda y la aplicación la aplicación está disponible precisamente al poder combinar fuentes de datos distintas y dar un mejor servicio estás ofreciendo un servicio de valor añadido sobre cosas que ya existen ¿vale? y de hecho muchas de las aplicaciones que hay en el portal de datos abiertos de inglés son aplicaciones que crea la gente para su propio uso o para utilizarlas con otra gente por sus propios por sus propios intereses dentro de de los de los datos abiertos ahora mismo hay una tendencia grandísima con el tema de Big Data y de hecho la tendencia así como si combinamos todas las palabras y vemos lo que sale le llaman Big Open Data que tiene que ver con todos los datos abiertos de las ciudades habría visto por aquí por ejemplo con Endesa con Málaga que tienen proyectos de Smart Cities hay un montón de sitios donde se están generando orígenes de datos y muchas veces la gente no tiene ni idea de lo que significa y no le digo como es que ocurre o sea si tú pones un sensor una tapa alcantarilla y no le das contexto eso al final no sirve para nada ¿dónde está el valor? en analizar lo que está pasando digamos por encima este es un ejemplo que durante el Mobile World Congress en el que se generaban en función de las antenas de los móviles y las wifi donde había más gente durante el evento entonces esta visualización la hizo la gente del BBVA y iban viendo pues como iba variando digamos de la mañana a la tarde no es un caso de datos abiertos porque digamos los datos eran propios han hecho otro en Madrid muy parecido con los datáfonos ¿no? donde va gastando la gente dinero para qué me sirve para marketing análisis de publicidad etc pero no hay que ser el BBVA para poder generar datos hay una herramienta que es muy popular también es de código abierto se llama CartoDB tiene una oficina aquí en Madrid la empresa se llama Visuality y es una herramienta que te permite generar mapas de forma muy fácil a partir de datos entonces básicamente es tan fácil como tengo estos datos con sus coordenadas y posiciones me cojo estos datos los meto en CartoDB le digo esta columna son las coordenadas estos son los valores píntame estos valores del 0 al 100 y me genera mapas de visualización ¿vale? es muy interesante permite hacer un montón de cosas han hecho temas muy relacionados con sostenibilidad para la UNESCO por ejemplo en qué zonas había más hambruna en África lo tenían la forma de visualizar cómo variaba con el tiempo y realmente la potencia está en que es relativamente fácil para cualquier persona poder empezar a trabajar con estos datos ¿vale? y bueno todas estas herramientas de las que hemos estado hablando al final requieren horas requieren tiempo o sea aquí con el tema de los datos no hay no hay magia ¿no? siempre es un trabajo un poco farragoso pero creo que es muy interesante entender un poco por dónde se están por dónde se están moviendo los datos los datos al final van a valer de muy poco si no obtenemos ningún aprendizaje de lo que significa entonces todo estadistas gente que está ahí dando al coco programadores lo tienen más fácil pero eso no significa que no haya más gente que tenga que pueda tener esta estructura y bueno dentro de los modelos de negocio abiertos hay un montón de variantes ¿vale? tenemos desde la empresa totalmente cerrada hasta modelos de empresas totalmente abiertas aquí tenemos los típicos ¿no? desarrollo aquí cerrado todo hago mi producto y luego lo saco y a veces hay suerte aquí tenemos digamos otros modelos abiertos en los que por ejemplo aquí marcan freemium ¿no? parte de mi servicio lo de gratuito pero hay otros usuarios en los que están que son los que están pagando y soportando el servicio y a los otros pues tienen otro modelo de monetización hay muchos modelos aquí colaborativos que tienen que ver con el intercambio de entre pares ¿vale? es decir el intercambio en este caso de bienes u objetos entre gente de forma horizontal tiene que ver con el tema de economía colaborativa que también nos sonará que está ahora como muy muy de moda y realmente o sea modelos para para pensar y para hacer hay un montón y creo que falta falta experimentación ahora mismo hay gente que está trabajando en modelos de empresa abierta en el que incluso parte de la gente que colabora recibe parte del porcentaje pero aunque no sean parte de la propia del equipo fundador y bueno al final espero que haberos dado algunas ideas haber tratado de aclarar la parte del software libre de forma que os sea útil cualquier pregunta que os surja o que os apetezca lo podemos comentar ahora no sé cómo vamos de tiempo creo que hablando a todo ritmo así que una pregunta cuando dices que se puede coger el código abierto de otra web se cita esa fuente o cómo se cuando hablamos de código o sea cuando tú digamos coges un fichero de código que tiene licencia en la parte de la licencia pone este código está licenciado con licencia gpl2 su autor es pepito entonces si tú quieres trabajar sobre esa versión la idea es que respetes ese encabezado código basado en código de tal persona y elaborada a partir de esa fuente la cosa es que realmente ahora mismo tal y como se trabaja hay unos repositorios de datos quizá el más conocido sea voy a ver un segundo github no sé si os suena github se escribe github como hv github.com entonces la idea es que hay muchas personas trabajando en el mismo código son gestores de versiones distribuidas eso que significa que yo tengo imagínate el linux el código de linux y yo quiero trabajar en una parte de la interfaz entonces me cojo ese código y me lo traigo en mi ordenador trabajo modifico x ficheros y cuando ya lo tengo listo vuelvo digamos a enviar esos ficheros el momento que yo envío firmo ese código y entonces se puede ver en un árbol quiénes son las personas que han contribuido y a qué parte del código de hecho mola mucho o sea si vais a github y veis los árboles al final se ven como unas ramas y se ve como que las ramas se expanden cuando trabaja mucha gente en un tema y luego las ramas se vuelven a se vuelven a colapsar cuando digamos se llega por ejemplo a una versión ¿no? tenemos la versión 2003 y vamos a pasar a la versión 2007 trabajamos 50 personas hay un momento en el que se llega como un objetivo y se vuelve se vuelve a abrir entonces al final en esas en esas contribuciones van las firmas de las personas no hace falta hacerlo hacerlo todo a mano pero vamos yo recomiendo que si buscáis en internet eso github o dvcs que son sistemas de control de versiones distribuidas ahí podéis ver y de hecho yo recomiendo que busquéis en directamente github en imágenes o sea la web está muy bonita pero si buscáis imágenes ahí vais a ver que hay un montón de visualización si tuviéramos wifi aquí podríamos buscar alguna pero vale y luego otra pregunta lo que has comentado lo del datafono que se bueno se hacen infografías a partir de esos datos ¿no? hay si yo tengo una tarjeta de crédito ¿dónde he firmado que se puedan utilizar mis datos? ay que buena pregunta bueno la idea de yo te doy la respuesta oficial y ahora cuento el caso no oficial el caso es que el BBVA antes de hacer estas visualizaciones anonimiza los datos se supone que los datos que se están visualizando no son trazables hasta el usuario final o sea tienen de hecho un grupo específico solo de anonimización ¿vale? para hacer que estos datos sean sean visibles supongo que los términos del acuerdo dirás que los datos son propiedad del banco los datos sobre el uso no de la tarjeta sino sobre el uso del datáforo si lo quieres ver así pero que tú tienes el derecho a la privacidad con lo cual ellos dicen los datos son anónimos y al final no podemos seguirte hacia ti se montó un jaleo brutal con Uber ¿os suena Uber? bueno Uber es una es una empresa que hasta ahora va como así como el péndulo de repente a la gente le encanta de repente a la gente la aborrece entonces en el caso de Uber es una aplicación de móvil en el que tú abres la aplicación pulsas el botón llega un coche de un conductor de Uber y te lleva de un sitio a otro esto es lo de los taxis ¿no? que siempre Uber llega a Madrid y se lía Uber llega y veis ahí huelgas de vale entonces ahora mismo está como ese punto entre que si lo que están haciendo es competencia desleal al taxi o es totalmente legal va pendulando también un poco la opinión pública hicieron un artículo que fue muy controvertido de hecho lo quitaron pero que está ahí porque como veo internet nunca olvida siempre queda por ahí alguna copia y en este caso mapeaban gente que había cogido un servicio de Uber entre las 10 y la 1 de la mañana y se habían cogido otro Uber a menos de 500 metros un fin de semana de 6 a 8 es decir gente que había estado por ahí pasando la noche con quien sabe ¿no? y entonces hacían un mapeo de en qué ciudades la gente se iba más por las noches con otra gente en qué ciudades menos cómo estaba eso relacionado con por ejemplo este tipo de viajes se da mucho cuando a la gente le devuelven los impuestos es decir a la gente tiene más dinero la gente empieza a salir más los fines de semana bueno exactamente no lo llaman salir más pero supongo que todos os tenéis una idea de lo que trataban de mapear y entonces la gente se planteaba oye pero mis datos son anónimos es decir el de Uber sabe que yo he ido con un coche y que he estado del viernes por la noche y que luego vuelto a mi casa o eso es un poco inquietante y liquidaron la luz de hecho también tenía una visión que lo llamaba modo Dios en el que abría la pantalla y el jefe podía ver por dónde iban todos los coches de la ciudad como si fuera el SimCity y dijo uno pero esto no es un poco inquietante ¿quién más tiene acceso a esto? bueno esto está lo han quitado entonces al final el tema de la privacidad es uno de los temas de los temas fundamentales o sea en todo esto de los datos de hecho hay una prefectura en China no me acuerdo el nombre donde los datos de los trabajadores públicos eran visibles como indicadores para las personas es decir tú podías mirar la persona que tenía el expediente tuyo encima de la mesa cuánto se estaba procesando al día y podías sacar las medias y se podía saber en tiempo real cómo estaba trabajando el servicio público entonces dices bueno ¿dónde queda este tema de la privacidad? ¿dónde queda que alguien? o sea al final son asuntos que yo creo que están muchas veces por no sé si por entender o por renegociar un tema de acuerdo social en cuál es el uso permitido o no permitido de estos datos y también otra de las líneas que está ahora mismo muy muy de moda entre los abogados es pensar si los datos que yo tengo permiten a otras empresas generar plusvalías y generar enriquecimiento esto es como si yo les estuviera alquilando mis datos porque yo no recibo también dinero por el alquiler o por el préstamo de esos datos para que ellos generen más dinero y hay gente incluso que propone que los datos tengan un carácter patrimonial es decir que los datos que tú generes al final te permitan a ti obtener también beneficio igual que digamos igual que está pasando ahora mismo que se le están quedando digamos las empresas que cogen esos datos y haciendo el análisis pues buscar una forma que sea un poco más equilibrada el asunto no sé si alguien más quiere preguntar algo tenéis alguna por allí a ver si llega Buenas yo tenía una pregunta sobre el uso de programa libre en nuestra vida cotidiana que yo soy una de todo el mundo tiene el Google Chrome que es un navegador y yo sé que existe un navegador que se llama Chromium en Linux que no sé si Google lo copió o no sé exactamente entonces era para preguntarle sobre el tema y lo relacionaba también si es legal utilizar un programa libre y ganar dinero sobre él como por ejemplo yo creo que lo ha hecho con Google Chrome y Google no sé si Vale entonces me pongo por aquí porque está la cámara sin el medio en el caso de de Chromium o sea Chromium es un navegador digamos que Chrome funciona con un con un WebKit que es el que pinta la información entonces Dios ese motor es el mismo motor que utiliza utiliza Chromium vale pero digamos que hay desarrolladores de Google que están trabajando para Chrome desarrolladores que pueden ser de Google o no que trabajan en Chromium comparten buena parte del código pero hay funcionalidades que solo tienen la versión de Chrome oficial sobre todo digamos que la parte de Chromium intenta utilizar toda la parte del motor de para generar las páginas y ahí sí que comparten el código pero por ejemplo el tema de incluir aplicaciones el tema de la tienda de las extensiones temas de cómo se gestiona la privacidad por ejemplo funcionan distinto en las dos en las dos versiones de la parte del software libre te diré que sí que que no hay ningún problema en ganarte la vida con eso es decir es como si tú ahora mismo bueno hay dos preguntas si tú estás digamos utilizando el software para hacer algo que genera dinero es decir por ejemplo el desilustrador gráfico y estás utilizando ponte que Photoshop o ponte que Gimp no hay ningún problema digamos en utilizar ninguno de los dos y cobrar por el servicio que estás dando de diseño o de de pintura o de lo que de lo que sea ¿no? de lo que estés de lo que estés haciendo lo que sí que hay una parte que es más pues lo podemos llamar imperativo moral o imperativo no sé cómo llamarlo sí que se espera de alguna forma que en el caso del software libre se apoye casi todos los desarrolladores digamos por ejemplo de Gimp tienen siempre abierta una página de donaciones de estamos abiertos de donaciones para continuar con el desarrollo de este proyecto si tú eres un usuario que estás generando dinero o buen dinero y estás interesado digamos en ofrecer o en donar una cantidad al año pues supongo que te lo agradecerán o sea es una cosa pero no es no es digamos no es obligatorio que si no pongo un dinero no ¿vale? pero también puede ocurrir que haya software libre que a ti te cobren tú lo pagues esto cuesta 500 euros cojo el software lo utilizo igual como si fuera un software propietario sin más y la otra parte si estoy desarrollando yo software libre o sea eso es un poco elección personal ¿vale? yo quiero desarrollar ese software y que cuando te lo dé a ti tú tengas acceso a ese código o no la propuesta del software libre es que lo moralmente correcto es liberar el código para que la persona no se quede como atrapada en lo que en lo que tú le das de hecho uno de los problemas que existen en el código propietario es que tú te pones estás trabajando 10 años con una base de datos súper molona y cuando vas a actualizarte la siguiente versión la empresa ya no existe ¿y qué haces en ese caso? tú no tienes el código no sabes cómo sacar los datos no puedes contactar con nadie porque la empresa ya no está si tú tienes el código puedes llegar con el código y decirle oye quiero que continúes trabajando con esto pero si no al final te quedas un poco un poco atado ¿vale? te quedas como en un silo en un le llaman los wallet garden ¿no? como hay un jardín cerrado donde pues todo es muy bonito pero cuando intentas salir te ves que que no es tan fácil si no hay más preguntas gracias por estar aquí gracias por venir espero que os haya parecido interesante si queréis saber más sobre el tema de de periodismo de datos y lo que hace Open Knowledge Foundation hay una página buscar OKS en Spain sale ahí típico primer resultado y si queréis preguntarme cualquier cosa pues ahí tenéis mi correo y nada más gracias por venir